Mangieri está bien, yo estuve el día sábado con él. Ayer estuvieron nuestros peritos, el doctor Méndez, la doctora Diolatti. Si bien no hablé con ellos, me dijeron que tampoco me preguntaron que estaba pasando el peor momento de su vida, porque es lógico, la privación de la libertad es algo terrible. Y más en la sospecha de un ilícito como este. La señora Mangieri dice que justamente se lo pusieron a la de él. ¿Usted qué opinan? Para eso vamos a esperar con el rigor científico que debe hacer de tal afirmación que hable el doctor Boseli. Que es el bioquímico y generalista especialista. Yo no soy capacitado para hablar de ello. Nos llama la atención que los lazos no tengan material para acotejo. Por lo tanto, necesitamos que respetuosamente que el magistrado se lo ve conducente, y creo que si va resuelto, se reexamina nuevamente. Virri, mañana se vence el plazo para imputarlo o no a Mangieri. ¿Crees que hoy puede ser fundamental? No, es cierto. Este juzgado ha pasado en la vida judicial como un ejemplo de un juzgado de puertas abiertas, un juzgado de 24 horas de trabajo. El juez tiene plazos a mañana, no sé si existe alguna posibilidad que lo prorrogue, pero sea cual sea la resolución, sabemos que tenemos una gran batalla, una gran y difícil batalla por delante. ¿Usted tiene que ver a las personas solas o un cómplice? Todos dicen que en la causa no hay nada, no sé si no hay nada. O sea, falta la declaración de Mangieri y nos falta terminar con las pericias. Yo creo que esta faena grave criminal no fue resuelta por una sola persona. A este acto criminal le ha resuelto por lo menos una persona más. ¿Dotor, ya tiene los resultados de los estudios psicológicos y psiquiátricos que durante el fin de semana iban los psicólogos a evaluar para ver si hoy declaraba o no y defendido? El doctor, la doctora Iudati y el licenciado Méndez fueron por mi parte con un espectro y un cuestionamiento, una evaluación. Lo que falta decir que ahora acabamos ahora es la pericia psicológica y psiquiátrica que ahora no ha registrado, que se va a hacer en estos días. ¿Y de qué depende que declare en el día de hoy? Ya lo dije, lo voy a responder 10 veces. Y conozcamos toda la prueba y en esa prueba tengamos la mejor posición para responder. ¿Usted se va a pedir primero a reunir con el juez y después va a ingresar Mangieri? No, primero me voy a reunir con Mangieri. Yo la voy a hacer un momento, un minuto. ¿Y qué falta para tener toda la prueba, conocimiento de toda la prueba? El magistrado es el director, él decide. Fierry, ahora usted habla de una segunda persona. ¿Cree que alguien de la familia de Ángel estaría implicado? No, no, yo le quiero que tengamos muestras de todos para que podamos dar respuesta a esas presencias de otros ADNs, de menor cantidad, ¿verdad? ¿Quién son? Nada más, yo no digo nada.